¡Siga la música! Ariel Hernández va a ser en casa ¡Vámonos a bailar esa noche! Y inicia el sabor El escapibor Hoy estamos complaciendo a toda la banda que nos acompaña esa noche ¡Vámonos a bailar! ¡Que suene de esa manera! ¡Puro pero puro! Poderosos, poderosas Y en casa, buenas noches ¡Crapi! ¡Que suene! ¡Suele el sabor! ¡Ahora el sabor! ¡Dice! El escapibor ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Crapibor! ¡Pari Luciano! ¡Y Romero! ¡Y Romero! ¡Elson Escobar! ¡Muy va a bailar! ¡Muy va a bailar! ¡Esos poderosos, poderosas! ¡Se ven contigo, California! ¡Suena! ¡Dice Alex con presente! ¡Pari Italiano! ¡Y sus padres! ¡Cholos! ¡Cholos! ¡Uno seis se hacen! ¡Todo buen se hace! ¡Oye arriba! ¡Todo cholos, cholos! ¡Uno seis se hace! ¡Uno cinco, dos! ¡Dos trece! ¡Haz! ¡Gualzarín! ¡Ven! ¡Ese trozo! ¡Para! ¡Ese conejo! ¡El poderoso azteca! ¡Para Zungi! ¡Pami! ¡Para Tofu! ¡Yonger presente! ¡Toni! ¡Junior! ¡Cholos, cholos, cholos! ¡Todos los villanos! ¡Junior! ¡Micky! ¡Yarri! ¡Naro! ¡Toda la villaniza hoy! ¡Puro Trapa Guerrero! ¡Oce espantes! ¡Sigo bailando! ¡Somos los villanos! ¡Ya presenten! ¡Hoy alterando la banda! ¡Juvi Díaz! ¡Yarri! ¡Santiago! ¡Junior! ¡Que bailen a Pichi! ¡El Pichi doyito Torres! ¡Que suele! ¡Puro pero puro! ¡Puro villano! ¡Scrapy Boy! ¡Let's go where you are, man! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Duele a quien le duela! ¡Los reyes de las exclusivas! ¡Chicas poderosas! ¡Chicas poderosas! ¡Que suele! ¡Dora Ecos! ¡No se espantes! ¡Y que vara production! ¡Aquí no pasa nada! ¡Soy a Marcos! ¡Cruz! ¡Hoy cobrado! ¡El maldito culpable! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Plaza 86! ¡El de Padre y el Vara! ¡Hoy presente! ¡El barrio representar! ¡Bruclin Barrio de Coraza! ¡Y J. Sainz! ¡San Luis Potosí! ¡Migarra! ¡Para sonido fabroso! ¡Migarra Jaime! ¡Mi sonido Y! ¡Vaya! ¡Soy! ¡Y J! ¡Mi sonido J! ¡Voy cruciendo rojas! ¡Hoy representando! ¡El poderoso Magic! ¡Toda la raza 86! ¡Migielson Escobar! ¡Migielson Escobar! ¡Veje a Costa de los Unidos! ¡Nueva York! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Dice! ¡Los gozos de la cumbia! ¡Oye California! ¡Oye Winner! ¡Aquí no pasa nada! ¡Vrucrete y presente! ¡Los 86! ¡Anunciada la maldita llegada! ¡Voy recordando toda la banda! ¡Valditos a un valor! ¡Volos! ¡Dongue! ¡Hoy y siempre! ¡Los 86 de corazón! ¡Volos! ¡Cómo será! ¡Valditos a un valor! ¡Los 86 de corazón! ¡Volos! ¡Cómo suena bonito! ¡Dale! ¡Uno, dos y tres! ¡Cholo, cholo, cholo, cholo! ¡El poderoso Magic! ¡Una y otra vez! ¡Migielson Escobar! ¡Dice para los solos! ¡13 de Azoria! ¡Venga! ¡Siempre pichaba con el pelón! ¡Los poderosos de la cumbia! ¡Oye la memoria! ¡Venga para el baileador! ¡Kofu para el baileador! ¡Sie! ¡Pelón! ¡Empate el cáncer! ¡Para Chabas a la máxima! ¡Ese huesito! ¡Tolo, cholo! ¡Ya familiares! ¡Tus padres peroneros! ¡Ese cholito! ¡Chaba! ¡Tímido! ¡Y el ruso! ¡Puda! ¡Sie! ¡Ese chapuco y el tuchis! ¡Sabe que el cinco pachuco! ¡Toda la batera y el pelón! ¡Oye y siempre cholo, cholo, cholo! ¡Y más cholo, César! ¡Como suena! ¡Ya venimos y llegamos hoy! ¡13 de Azoria presente en casa! ¡Vámonos hoy para mi copa el tigre! ¡El Pinky hoy! ¡Popeye! ¡Esta noche chiquita de la sal! ¡Esta noche para mi copa el money! ¡13 de Azoria! ¡Vámonos hoy para los malditos 13! ¡Esta noche presente para Roque! ¡Tío! ¡Fue y el sexy 13! ¡Es el Roque y el Chucky! ¡El Charal! ¡Cernos de Gardel! ¡Todos los pinches de Alpesoques! ¡Santa Lucía! ¡Y ahora presente el barrio Macerró! ¡Que suene! ¡Dale! ¡Pictor TV! ¡Súbale! ¡Pario Solidero! ¡Poderoso! ¡De la cumbia, 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 cumbia! ¡Deja los que abren! ¡Deja los que naden! ¡Cuando llegan sus padres! ¡Poderosos de la cumbia! ¡Se abre la igüe! ¡Deja los que abren! ¡Y que inentos! ¡Grapi Boys! ¡Famosos animales! ¡Poderosos de Gardelabor! ¡Chicas poderosas! ¡Yesica Rodríguez! ¡Fuera! ¡Piana! ¡Luz Rivera! ¡Reina Valencia! ¡Untchalo! ¡Buscados presididos! ¡Por eso somos los más reconocidos! ¡Toda la 13-13! ¡Azoria Barrio! ¡Para mis grandes chiquitos! ¡Pegues chiquitos! ¡Ese viejito yo yo soy el joven! ¡Serio! ¡Tagual! ¡Pandena! ¡Ritchie! ¡Fravieso! ¡Chato! ¡Ese poquitín! ¡Eso lo que faltaron! ¡Como 50 cabrones! ¡Pongo cero bien locos! ¡Azoria Barrio! ¡Pan! 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 Y el Romero, DJ Noto Mexiquí, Poderoso Azteca, Tony Redo, Azteca Graphics, Semana Doloxes, Sensación Latina, Orlando Guita, Luis Vázquez, El Famoso Olivares, Bey, Rosas, Angelito Vila, Smiley, Loquito, Isaac, Ornega, Churro Baez, Sánchez, Graphics, Nelson Escobar, El Baño, Bandito, Lumi, Iván Sánchez, DJ Luis y Tragón, Eduardo Pachaco, ese gringo chivas, dos que me faltaron, poderoso, pero puro, pero puro, poderoso, Junior, no desplacaso. California. California.